El boletín 588 de este jueves, el Ministerio de Salud Pública informa de 1,102 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Asimismo, indica que la positividad diaria aumentó a 19.12% de ayer a hoy, mientras que aumentó a 43% la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos de pacientes afectados de COVID-19. El boletín de la dependencia sanitaria informa de 6 defunciones por el virus, 3 de ellas en las últimas 24 horas. Señala que 500 ventiladores mecánicos para asistir a los pacientes de COVID-19, 157 están ocupados para un 31%. Salud Pública revela que 672 personas están guardando camas afectadas del virus. De los nuevos 1,102 nuevos contagios de COVID-19, 174 se registraron en el Distrito Nacional, 122 en Santiago y 188 en la provincia de Santo Domingo. Jennifer Peña, EN Televisión.